La Corporación Ambiental de Córdoba informó que de acuerdo al informe técnico del IDEAM, se declara la alerta roja en los municipios de Puerto Libertador y Tierra Alta. También se reporta alerta naranja por incendios en la cobertura vegetal en los municipios de Monte Líbano y San José de Uré. Se requiere especial vigilancia por parte de los consejos municipales y departamental de gestión del riesgo de desastres y se hace un llamado a realizar un seguimiento constante a estas comunidades. Las autoridades reiteran que debido a la precipitación y temperatura máxima que se han dado en los últimos días, se presentan condiciones de alerta alta, moderada y baja por incendios en varios sectores de la región Caribe. Durante esta temporada, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno de la niña es de un 65% entre los meses de enero y abril de 2021. La Corporación Ambiental solicitó a las comunidades estar atentas a las recomendaciones dadas por las autoridades competentes, a la comunidad en general, a los turistas y caminantes, se les recomienda apagar debidamente las fogatas y no dejar residuos tipo vidrio que sirvan como elementos concentradores de la radiación solar. E igualmente se les recomendó a las comunidades reportar a las autoridades en casos de ocurrencia de incendios.